El presidente municipal ciudadano de San Felipe, Mauro Gutiérrez, porque así llega como cabeza del movimiento ciudadano al que le da cobijo al Partido Verde con sus siglas porque en este país no se puede participar en elecciones sino es a través de los partidos políticos, lamentablemente. Mauro, ¿cómo estás? Muy bien, Arlondo. Muchas gracias por recibirme y por permitirme dirigir a tu audiencia que cada vez es mayor. Muchas gracias. Y muy interesada además en los temas de la política y de la cuestión pública en general. ¿Cómo estás San Felipe después de este casi año y meses de tu gestión? Que además tu antecesor no te dejó las mejores cuentas en general, pero ¿cómo has compuesto las cosas? ¿Cómo vas? Creo que vamos bien. Hoy casi al cierre del año del ejercicio te puedo decir que tenemos una gran cantidad de inversión, acciones en favor de los ciudadanos, de la familia y estamos empezando a ver muchos resultados. Estamos tratando de enderezar algunas cosas que por años habían quedado, pues no se habían atendido. Yo creo que la inversión pública ha sido deficitaria para las necesidades del municipio más grande de Guanajuato en extensión territorial, ¿no? Sí, indudablemente, pues no hay recursos que alcancen para atender al municipio más grande, como bien lo dices, pero además con 450 comunidades es complicado, pero estamos tratando de hacer rendir el presupuesto. Y la gente detuvo confianza también en las comunidades, ¿no? Votaron por ustedes. Así es, hay comunidades muchas, muy importantes del Valle de Jaral, que pues ahora estamos tratando no nomás a esas, sino a todas, porque ese fue el compromiso de darles una rebanada del pastel, que es el presupuesto del municipio y a la que todos tienen derecho. ¿Cuál ves que es la problemática más delicada? ¿Es pobreza, es seguridad o es comunicación? ¿Cómo has encontrado? Sí, sin duda que somos un municipio marginado por las mismas dimensiones del territorio, en donde siendo el más grande y donde León cabe tres veces en San Felipe, pues atenderlos en las diferentes zonas es complicado y pues sin duda que influye las comunicaciones, las carreteras, que es en donde tenemos el mayor problema. Pero sin embargo... Caminos rurales también. Exactamente, los caminos, ahí es donde tenemos las mayores dificultades. Sí, tenemos varias, o sea, por ejemplo, la Sierra de Santa Rosa, la Sierra de Lobos, que también gran parte es de San Felipe, la Sierra de Santa Bárbara, entonces sí tenemos ahí una gran variedad. Pero sí estamos tratando de dar respuesta. Te puedo decir hoy que cuando administraciones anteriores nada más se permitían acciones de combate a la pobreza en 10 o 15 comunidades, hoy estamos en 120 comunidades. ¿No te han limitado los famosos polígonos que definen luego los tecnócritas? Sí, sí nos limitan en cierta medida, pero ¿cómo lo estamos salvando esos obstáculos? Pues con trabajo, justificando con las famosas encuestas, las CUIS, que nos permiten llevar obras a las comunidades. Nosotros tenemos cuatro zonas de atención prioritaria, o sea, cuatro zonas en el municipio. Sin embargo, gracias al trabajo que estamos haciendo, te repito, estamos en más de 120 comunidades llevando beneficios que en otras situaciones estaríamos nada más en cuatro. Ustedes son un Estado, digo, a lo mejor estoy siendo un poco desordenado, pero me brinca una pregunta, Mauro, con una gran presencia de sanfelipenses en los Estados Unidos. ¿Cómo vivieron la elección de Trump? ¿Cómo ven estas noticias de que la economía puede cambiar, las remesas pueden, no sé, incluso ser grabadas o tener algún tipo de limitaciones? ¿Inquieta a la gente esto? Sí, indudablemente lo hizo. La inquietud estuvo desde antes de la elección. Mucha gente me llamaba para preguntar, pues, ¿cómo veíamos desde acá esa elección? No olvidemos que yo fui migrante, estuve siete años en Estados Unidos viviendo. ¿Conoces el tema? Entonces, aprendemos a interpretar las acciones tanto viviendo allá como viviendo aquí. Indudablemente que desde nuestro punto de vista, pues, Trump hizo una campaña para la gente de Estados Unidos. Y sin embargo... Para los anglos, más bien. Exactamente. Porque ya también hay otros muchos, ¿no? Exacto. Entonces, pues, eso implicaba combatir a los hispanos. Sin embargo, hemos visto que el Partido Republicano ha tenido muchos beneficios para los hispanos, para los inmigrantes. No olvidemos que un presidente republicano otorgó la amnistía y lo que ahora se le ha dificultado al presidente Obama. Entonces, pienso, y bueno, este es un mensaje para la gente que vive, los sanfelipenses que viven en Estados Unidos, que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos es un gobierno de instituciones, que no se puede dejar llevar por caprichos de una persona. Entonces, seguramente las instituciones valorarán la importancia que representa para la economía del país la presencia de los hispanos. No creo que no debemos de temer. Sin embargo, hay que estar... Sí hay comunidades que deben subsistir básicamente con las remesas, ¿no? Claro que sí. Sí. Tenemos algunas muy importantes, como es Fábrica de Melchor, como es Jaral de Berrios, San Bartolo de Berrios. Hay comunidades que son donde hay mucha gente que se ve en diciembre, vienen y traen sus recursos, la intención de participar con el gobierno para mejorar sus comunidades. Entonces, tenemos una comunicación muy estrecha con esas comunidades que algunas ya se han organizado y otras están organizándose para que atrae los beneficios. ¿Cómo vas en cuanto a programas de obra, programas de beneficio para la gente? ¿Cómo has aplicado el recurso? Mira, estamos en ese sentido, lo que yo te decía al principio, estoy muy contento por mí y por el equipo de gobierno que se conformó, en donde el día de ayer firmé el contrato número 158. Tenemos 158 obras y acciones de vivienda para el municipio de San Felipe. Obviamente varios descontratos benefician a varias comunidades. Entonces, eso me da mucha alegría, mucha confianza, pero sobre todo la gestión que hemos logrado obtener. En nuestro presupuesto del ramo 33 es de 113 millones y ahorita te puedo decir que gracias a la gestión y a la disposición de los gobiernos del Estado, del gobierno federal, estamos cerca de los 200 millones aplicando obras y acciones en beneficio de los sanfelipenses por cerca de 200 millones de pesos. Estamos casi en un 80%, no te digo que duplicándolo, pero un 80%. ¿Has logrado convencer ayer al gobernador, pero también al gobierno federal, a los delegados federales? Es cierto, es cierto. Ellos nos han acompañado y ha sido muy bueno. Pero además hay un dato bien importante. En este momento, al cierre de noviembre, nuestros ingresos por impuestos al patrimonio, estamos en un 9.7% arriba del año anterior. Es muy complicado elevar los ingresos propios, ¿no? Los municipios tienen poco de que echar mano. Si hablamos de que el gobierno del Estado, el gobierno federal, crece en un 3, un 4%, nosotros ahorita estamos llegando al 10%, estamos en 9.7%. ¿Pero quisiste el predial? Me refiero al predial, me refiero a otro tipo de ingresos de impuestos. Y esperamos cerrar con un 11, con un 12% de crecimiento en comparación con el año anterior. Esto habla de que si el Estado o la Federación crecieran sus ingresos en un 11 o 12%, sería maravilloso. No, bueno, pues estamos al contrario. Pero esto te impacta en tus finanzas también de la aportación federal, porque creo que se valora mucho la eficiencia en el predial, ¿no? Así es, así es. Y en el agua potable. Pero además, a la hora de gastar, pues también hemos sido muy cuidadosos y incrementando nuestros ingresos propios, también nos ha permitido hacer obra, tener un programa de obra, de obra pública municipal directa, aparte de lo que es el ramo 33. Entonces, te repito, todas esas cosas, hemos hecho plazas, hemos rescatado programas de semilla, ya tenemos, en este año estamos ejecutando 100 bordos, que esto beneficia a la economía rural, en un municipio que el 70% son habitantes rurales. Entonces, esto nos da la certeza de que vamos por buen camino, que estamos dando respuesta a las inquietudes de la gente, que al principio, pues es difícil, porque inclusive hoy nos están llegando los recursos apenas en estos momentos para aplicarse en 2016. Entonces, pero, pues hemos empezado los trabajos con nuestros recursos municipales, en donde concurrimos, y eso nos ha permitido, pues poder terminar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad. ¿Cómo ves el 2017? ¿Crees que tengas que frenar un poco el paso? Pienso que sí, y ya tuvimos un aviso. Ya el día este, los recursos que nos llegan para 2016, en el mes de octubre, ya tuvimos una reducción de dos millones de pesos. No prevista. Así es. Sin duda que este es un aviso para lo que viene en 2017. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro trabajo, tenemos que hacer, redoblar esfuerzos para que los contribuyentes, pues entiendan que de esa manera podemos duplicar o multiplicar el recurso. Entonces, estamos previniendo. ¿Ser más cuidadoso en la aplicación del recurso, en la supervisión de obras, en las adquisiciones? ¿Estás ahí con pies de plomo? Sí, sí lo hemos ido. Y sobre todo te voy a dar un dato bien importante. Ahorita, las obras que regularmente se tenían estimadas, por decirte, en un millón de pesos, y que a lo mejor por los manejos que se les daban de alguna manera antes, esas obras iban a un millón y medio de pesos. ¿Entre ineficacia y quizás corrupción? Tal vez. Sin embargo, hoy las obras que se consideraron en un millón de pesos, gracias al concurso y a la manera transparente en que se está manejando, tenemos que esas obras se están ejecutando en 850 mil pesos, en 800, y nos permite duplicar las obras que regularmente se tenían contempladas. ¿Cómo te reaccionan tus colaboradores? ¿La burocracia no siente que les aprietas mucho las tuercas? La verdad es que se ha hecho un equipo... ¿Trabajas con la gente que estaba ahí, no? Algunos. Te voy a decir algo, un detalle que es importante. En esta administración hay gente del Partido Verde en la administración, en el ayuntamiento y también en lo que es propiamente los directores. Pero también invitamos a personas de otros partidos con la intención de que la mejor gente estuviera dentro de la administración sirviendo a los amados y países. Más ciudadanos. Así es. Tenemos gente, directores, te voy a decir el nombre, del PAN, del PRI e inclusive gente de la izquierda que está trabajando con nosotros y lo estamos haciendo de una manera que parece que no nos equivocamos. Muy eficiente. ¿Cómo vas con el Partido Verde? Tú que venías de la militancia en organizaciones ciudadanas, ¿te sientes cómodo o incómodo estando con un partido político? Sí, yo pienso que otros partidos en su momento nos cerraron las puertas. El Partido Verde nos dio la oportunidad de hacer nuestro trabajo por los sanfelipenses, que a final de cuentas es el objetivo superior de los partidos políticos, servir a la gente. Y si el Partido Verde nos dio la oportunidad, tenemos que, y estamos viendo respaldo, pues tenemos que ser congruentes. Se dieron cosas mutuamente. Tú les diste un triunfo electoral también, que no tenían posibilidades de otra manera, ¿no? Sí, la verdad es que esto es, como lo mencionas, es corresponsabilidad. Pues nosotros aportamos una gran cantidad de votos y a nosotros se nos dio la oportunidad de participar y aquí estamos. ¿Te ayudan en la gestión los diputados verdes aquí o en México? Sí, hemos tenido contactos, sin embargo, pues son limitados los recursos para el Partido Verde, pero sin embargo se está trabajando con ellos. Pero te puedo decir que también en la gestión hay gente de los diferentes partidos que están concurriendo para que lleguen los apoyos a San Pedro. Hay una noticia que te quiero dar y que esta es, me parece que es importante. Cuando llegamos a la administración pública, tenía San Felipe, tenía siete empresas registradas en el padrón de empresas constructoras. Gracias al trabajo y a la transparencia como se ha estado manejando la obra, en enero se incrementó el número de empresas. ¿Empresas de ahí? Nosotros empezamos en noviembre. ¿Cómo? ¿Empresas de capital local? Sí, San Felipense, había siete. En enero había once. En julio había catorce, había ya el doble de empresas. Ahorita estamos en veintidós empresas que están registradas y eso habla de que hacer las cosas transparentes de una manera honesta fomenta la inversión, fomenta la inversión, fomenta la empresa, fomenta el empleo y el crecimiento económico. La redistribución. Entonces, hoy, a un año, un mes, te puedo decir que hay resultados y hay resultados que están en los números. Estos son datos que se pueden verificar en el gobierno del Estado. Oye, ¿te vas a filiar al Partido Verde? Sí. Por ahí nos llegó el chisme. Sí, yo pertenezco al Partido Verde y creo que es una excelente opción como partido y que además, bueno, pues viene a ayudar a romper ese bipartidismo que existía, pero que además hoy con las alianzas se pueden hacer muchas cosas. Es la tercera fuerza política ya, de hecho, gracias a triunfos como el tuyo, ¿no? Así es. En el Estado creo que representamos la tercera fuerza en cuanto al número de personas. Gobiernan más población que el propio PRI. Así es. Partido Verde. Sí. ¿Quieres hacer carrera política? Ya el movimiento ciudadano quedó atrás. Bueno, yo creo que, te lo dije hace un momento, los partidos, su principal objetivo es servir a la gente. Y si encontramos las opciones adecuadas en uno o en otro o en otro, pues lo podemos hacer y seguir adelante para servir a las personas. No te puedo decir en este momento sobre una carrera política. Cuando iniciamos este proyecto, yo les explicaba a mi gente cercana que si el día de la elección, al día siguiente yo me encontraba con que tenía mi voto y el de otra persona, eso era suficiente, me sentía satisfecho por haber participado. Las cosas se dieron y en este momento no te puedo decir qué es lo que sigue, sin embargo, nuestro compromiso mío y el de las personas que están en la administración es trabajar y dar resultados como hasta el día de hoy te lo estoy reportando. Te pregunto finalmente, muy bien, nos das la premisa, se confirma que Mauro ya es militante del Partido Verde en San Felipe, que prácticamente me imagino que no existía antes de esto, ¿no? Así es. O había una militancia muy escasa. Retos del 2017, año previo a elecciones, año parece que es el de la tranquilidad, cuando se puede manejar más cosas, eso decían antes, no sé si sigue siendo cierto, pero además con pocos recursos, como ya me confirmaste. Sí, yo creo que podemos enfrentar cualquier situación. Si hacemos un trabajo ordenado como lo hemos venido haciendo hasta hoy, pues tratando de elevar la recaudación, de aplicar los recursos de una manera muy precisa, que no se desvíen y de una manera económica, creo que vamos a dar resultados. No te puedo decir, porque las condiciones del país están inestables, pero sí tenemos que hacer nuestro trabajo como municipio y procurar que no tengamos sobresaltos económicos. Entonces, en ese sentido, creo que las cifras que te acabo de decir ayudarán para que podamos llevar una administración tranquila y avanzando con los resultados. Muy bien, ¿no? Pues yo te agradezco mucho la vuelta que te haces hasta acá. Éxito en lo que viene. Con mucho gusto, Arnondo, de veras. Y me da mucha alegría reencontrarnos nuevamente, primero a través de tu medio. Además eres periodista, es otra cosa que hay que decir, somos colegas. Es cierto, entonces siempre es grato. Muy bien. ¿Sigue el tiempo en San Felipe funcionando? Claro que sí. Te lo pregunto cada vez que vienes. Sí, mi hijo... Pues es difícil, porque estar en la administración y estar atendiendo el periódico, sin embargo, mi hijo está al frente, hay gente que nos está apoyando también con mucha experiencia y haciendo su trabajo, señalándonos lo que... Además es el periódico de mayor circulación ahí, circulan varios estatales y otras zonas, pero el tiempo es el que semanario, que dos o tres veces por semana aparece. Tres veces por semana. Tres veces por semana. Muy bien. Pues felicidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Arnaldo, y con gusto aquí estamos. Yo continúo, le doy las gracias al presidente de San Felipe y a Mauro Gutiérrez. Vamos a hablar de emprendimiento en un momento más. Vamos a hablar de emprendimiento en un momento más.